La tierra caliente de Michoacán. Desde hace décadas, padece escasez de agua, baja producción agrícola, desempleo, pobreza, violencia, marginación y, en consecuencia, migración forzada. El Complejo Francisco J. Mújica es una respuesta incluyente y sustentable que genera trabajo y oportunidades de desarrollo. Este proyecto es la mayor obra de infraestructura pública que actualmente desarrolla el Gobierno del Estado de Michoacán, localizada en el municipio de Mújica. Los trabajos iniciaron el 12 de marzo de 2008 y concluirán en el mes de mayo de 2010, beneficiando a los municipios de Mújica, Parácuaro y La Huacana. La Comisión para el Desarrollo Económico y Social de la Tierra Caliente coordina y supervisa esta magna infraestructura, única por sus dimensiones y por su impacto en el desarrollo económico y social de la región. El embalse tendrá una profundidad de 90 metros y el espejo de agua se extenderá por más de 7 kilómetros a lo largo del sendero fluvial. El grado de avance global es de un 79% y se estima alcanzar un 100% en mayo de 2010. Al término de esta obra se generarán más de 17 mil empleos, con los beneficios que esto implica para la región. Mi nombre es Octaviano Ramírez y soy de aquí de Nueva Italia. Estoy muy contento porque llegó esta empresa aquí a dar mucho trabajo para la gente de aquí de Nueva Italia. Esperamos muchas más empresas para que haya muchos más empleos. El proyecto contempla fundamentalmente la construcción de la cortina de la presa y de un canal de distribución de agua para riego de 35 kilómetros de longitud. Yo soy Homero Mora y vengo de Santa María Guiramangaro. Mi trabajo me parece formidable porque andamos ganando para nuestros hijos, nuestra familia. El 90% de la cortina será de concreto y el 10% de materiales graduados. Durante su construcción se han excavado y removido más de 510 mil metros cúbicos de tierra para lograr su perfecto alojamiento. El levantamiento de la cortina requerirá el empleo de 384 mil 578 metros cúbicos de concreto compactado y 41 mil 46 metros cúbicos de concreto normal, lo que significa un consumo de 39 mil toneladas de cemento. Para desviar el río y levantar la cortina, se construyó un túnel de 405 metros de longitud y 8 de diámetro, obra necesaria para dejar seca el área de cimentación. Para ello, se requirió la excavación de 75 mil 500 metros cúbicos de roca, el colado de 4 mil 500 metros cúbicos de concreto, la colocación de 97 marcos metálicos de refuerzo y 2 mil 500 anclas de estabilización, además de la perforación de 2 mil drenes de alivio para disminuir la presión del agua. El pasado jueves 2 de abril de 2009, se realizó el desvío del río El Marqués, canalizándolo hacia el túnel, lo que permitió dejar aislado y seco el tramo de cauce sobre el que se edificará la presa. Este acto es un hecho histórico, ya que por primera vez en millones de años, el río dejó de correr libremente por su cauce original. El desvío ha permitido un rápido ritmo de desplante de las dos secciones de la cortina. Para agilizar el arribo del material en esta fase intensiva de construcción de la cortina, se fabricó e instaló un sistema de bandas transportadoras que permiten una mayor rapidez en el acarreo del concreto desde la planta dosificadora hasta la zona de trabajo, salvando en el trayecto un desnivel de 70 metros. Esta solución fue ideada y construida enteramente por michoacanos. Se han concluido los primeros 16 kilómetros del canal de distribución de agua. Este equipamiento transformará en regadío 13,500 hectáreas de la parte baja de los módulos 2 y 3 de riego de los municipios de Mújica, Parácuaro y La Huacana. Adicionalmente, mejorará el riego de otras 13,644 hectáreas. Mi nombre es Lucio Palominos Casillas, presidente del Comisario de Gidal del Ejido de Nueva Italia y estamos muy contentos de que estemos en la construcción de esta magna obra que es la presa Francisco J. Mújica. El complejo Francisco J. Mújica impactará decisivamente el nivel de productividad agrícola de más de 28,000 hectáreas de la región, incrementando el valor de la producción en un 77%, lo que significará un avance ostensible en el nivel de vida de más de 15,000 familias de la tierra caliente. Mi nombre es José María Rodríguez Zavala, soy ejidatario del Ejido de Letrero, cultivo mangos, toronjas y limones. La seguridad está siendo una prioridad fundamental en esta magna obra. Por ello, en colaboración con la Comisión Nacional del Agua, se construyó un modelo a escala del vertedor de excedencias de la presa que fue probado en los laboratorios de esta institución en Cuernavaca. El vertedor es la válvula que permitirá desalojar volúmenes de agua cuando el nivel almacenado así lo requiera. Este modelo a escala dará certeza para que la válvula de seguridad garantice que no será rebasada nunca, evitando así riesgos de inundaciones. La presa no solo almacenará y distribuirá agua, también producirá energía eléctrica. Con tal propósito, se está construyendo una central hidroeléctrica de aproximadamente 4 megawatts, lo que permitirá bombear y distribuir agua al ejido de la huacana. La energía eléctrica excedente será entregada a la Comisión Federal de Electricidad para que sea redistribuida entre los ejidatarios que no se vean favorecidos por el riego, a efecto de que operen sus plantas de bombeo con tarifas preferenciales. También en la huacana se llevará a cabo un proyecto adicional de irrigación y tecnificación que tiene como objeto tanto llevar agua al municipio como mejorar la productividad agrícola, aunando la disminución de los costos de producción, el ahorro de agua y el aumento exponencial del volumen de las cosechas. En los estudios y trabajos previos al inicio de la obra, se determinó la necesidad de la preservación del entorno ecológico y arqueológico de la cuenca afectada por esta infraestructura. Para ello, se firmaron sendos acuerdos de colaboración entre la UNAM y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. La UNAM está rescatando de la zona que quedará inundada una cactácea endémica y en peligro de extinción, la Vaquebergia Militares. Además, se está articulando el rescate y reforestación de las plantas leñosas afectadas por la intervención sobre el territorio. Asimismo, está contemplada la reubicación de fauna silvestre. Todas estas acciones serán coordinadas a través de un programa de monitoreo ambiental. Y básicamente lo que estamos haciendo nosotros es ir al área del vaso y sacamos algunas plantas, las rescatamos y las colocamos en el vivero. Posteriormente, estas se ponen en las camas de propagación y se va a formar una colección viva de plantas, las cuales se van a quedar unas en el Centro de Investigaciones en Ecosistemas. El Instituto Nacional de Antropología e Historia concluyó los trabajos de salvamento arqueológico en la zona de la presa Francisco J. Mújica. Las exploraciones han puesto de manifiesto una amplia presencia de restos arqueológicos en toda la margen derecha del río El Marqués, destacando el poblado prehispánico denominado Los Limones y más de 19 asentamientos menores. Por encima de todo, cabe resaltar el hallazgo de unos restos arqueológicos con una extensión aproximada de 4 hectáreas, lo que significa una ciudad prehispánica en toda regla. Dicho asentamiento urbano, fechado entre los siglos XIV y XVI, comprueba la existencia de una civilización compleja en la región en la etapa inmediatamente anterior a la conquista. La gran ciudad recientemente descubierta ha sido bautizada por el INAH como la Perseverancia, auténtica capital prehispánica de Tierra Caliente. Más de 2.300 millones de pesos de inversión directa, miles de empleos generados y 28.000 hectáreas beneficiadas, es parte del esfuerzo que el gobierno de Michoacán está llevando a cabo en materia social y de infraestructura hidráulica en Tierra Caliente. Son acciones de profundo calado que pretenden llevar el desarrollo sustentable y duradero a la Tierra Caliente Michoacana. Te compré tu peine de oro y tu escuaveta de plata, para que te peines mi alma esos chinos que a mí me matan. Te compré tu peine de oro y tu escuaveta de plata, para que te peines mi alma esos chinos que a mí me matan. Me compré tu peine de oro y tu escuaveta de plata. Para que te peines mi alma esos chinos que a mí me matan